¡Hola chicas a las chicas de YouTube! ¿Cómo están una vez más? Aquí Make en un nuevo video. Como muchos, hace unos días subí un video sobre la nueva actualización de Terraria, lo que puede venir y toda esta onda. Muchos de ustedes me estaban diciendo, verga, resúmelo, no voy a ver 40 horas de mi vida en un directo, por favor, resúmelo. Y pues aquí lo tienen. Ahí toqué un tema sobre opiniones y sobre programación. Y pues si te interesa la onda más específica, pues te recomiendo ir a verlo un ratillo y ya puedes sacar tus propias conclusiones sobre la nueva actualización. Pero aquí solamente te voy a dar los hechos y un poquito de teorías. Así que bueno, una vez aclarando esto, empezamos diciendo. Realogic y la compañía esta que desarrolla Don't Star, que no recuerdo su nombre en ese momento. Publicaron hace unos días lo que viene siendo unos videos de sus próximas actualizaciones o bueno, de una collab que hicieron. Don't Star publicó la parte de gameplay de Terraria y Terraria publicó en su página lo que viene siendo el gameplay de Don't Star. Por parte del juego de Don't Star publicó lo que agregarían al ojo de Cazulu en sus jefes o no sé en qué parte del juego. No se ve muy bien si es un jefe o un solo enemigo. Tiene una sinergia bastante cool con el diseño del juego. Entonces, pues por parte de Don't Star lo hizo refacha. No tengo nada que decirles que no. Y por parte de Terraria, tiene toda la pinta de ser un mini jefe. Perdonen chicos si estoy desilusionando a alguien. Pero yo estoy un poco enojado con lo que es la nueva actualización. Pero pues las opiniones luego las doy en otro momento. Lo que es este reno, que no me acuerdo cómo se llama. Que es el primer jefe de Don't Star. Pues nada más se ve que va a salir en la tundra. No se sabe que va a dropear, no se sabe sus ataques a ciencia pura. Pero podemos intuirlos viendo un poco lo que es el juego de Don't Star. Más o menos ya tenemos una idea de lo que pueden ser sus ataques. Supongo que los estarás viendo por ahí. Lo que es un ataque a melee que lanza pinchos y te congela. Lo que pues ya existe en Terraria. Y pues también hay un ataque. Creo que no se ve en el video. Pero hay un ataque a melee que nos suelta siempre esos pinchos. Entonces pues podría tener este mini jefe dos ataques. Que es uno con pues los pinchitos estos y otro sin los pinchos. Así que eso es lo que sabemos hasta ahorita. Pues el gameplay y todo esto lo que va a agregar. Ahora, ¿hay fecha de salida? No hay fecha de salida exacta. Solamente los de Don't Star se limitaron a poner que podría salir el siguiente mes. Noviembre, no se en que fecha estarás viendo esto. Lo que es noviembre. Se puede hacer un estimado más o menos de las fechas exactas. El 23 de noviembre es del viernes negro allá en Estados Unidos. Entonces todas las tiendas que vienen siendo de Estados Unidos. Por ejemplo Steam. Pues siempre hacen rebajas en estos viernes negros. Entonces a lo mejor se podrían estar esperando a las rebajas del viernes negro. Para que pues todos los nuevos jugadores que vengan de Don't Star. Pues agarren una oferta bastante jugosa en Terraria. Y prueben ahora sí que la colaboración con uno de sus juegos favoritos que ha de ser Don't Star, ¿no? Así que a ciencia cierta eso es todo lo que sabemos. Simplemente el mes de salida y lo que van a agregar. O bueno, por lo menos eso poquito que van a agregar. Que es al parecer un mini jefe en Terraria. Y lo que va a ser un jefe en Don't Star. Creo que eso es todo lo que quiero agregar en este video. Ya que quiero que sea un super resumen para los que nada más querían saber qué veo con esta actualización. Y nada más quiero agregar una cosita más. Es el tamaño del mini jefe. Que aquí tengo un árbol perfecto para decirles más o menos el tamaño. ¿Por qué? Porque en el GIF se ve más o menos el tamaño del árbol, la forma y todo esto onda. Entonces el jefe más o menos va a tener el tamaño de este árbol. O sea, si nos vemos al lado de este jefe. Pues mi opinión es de que debería de estar más grande. Lo explico más a detalle en el directo. Recuerden que Rilogic nunca nos ha decepcionado con sus actualizaciones. La verdad es que lo piensan súper bien. Y que no sea esta la primera vez en que hicieron algo al aventón. Que tiene toda la pinta, desgraciadamente. Pero yo espero que no. Y que solamente sean teorías mías de mi cabeza. Así que chicos, sin nada más que agregar. Obviamente si aparece algo más de información de esta actualización. Estará apareciendo en mi Facebook. Que ya lo voy a empezar a usar. Así que chicos, muchas gracias por ver el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y nos vemos para la siguiente. Y... Bye.